Y estamos admitiendo las personas que están a través, que estaban en la sala de espera en el Zoom. No se retiren, por favor. Comenzamos en unos segundos. Buenas tardes a todos los que están conectados a través de Zoom y de Facebook Live de Biblioteca Centro para Puerto Rico. Mi nombre es Cristina Larregui López. Soy bibliotecaria de la Fundación Sila María Calderón. Y en el día de hoy me encuentro con María del Pilar Pagar Medín. Ella es consejera escolar licenciada, maestra y terapeuta educativa. Tenemos tremendos recursos en el día de hoy. Vamos a estar trabajando en el taller, en la charla virtual, actividades para trabajar las emociones en los niños en el ambiente del hogar. Estamos muy contentos acá de tener por primera ocasión a María Pagan. Ella no es la primera vez que va a estar con nosotros. Hay otros talleres que están en agenda también, que más adelante los vamos a estar anunciando. Así que para que estén al pendiente, son talleres que van a beneficiar mucho ahora en el verano, que van a tener los niños en la casa. Y las posibilidades de los campamentos presenciales, pues ya no son opciones. Así que los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan ver los futuros talleres y puedan aprovechar este taller del día de hoy. Recuerden que estos videos quedan grabados a través de nuestra plataforma en Facebook, en Biblioteca Centro para Puerto Rico. Así que si conocen a alguien que no pudo verlo completo o si pasara algo con su conexión que no lo pueden terminar, pueden acceder en cualquier momento a nuestra página, ver el video y compartirlo. Seguir compartiéndolo, ya sea con sus empleados, amistades, familiares, para que el mismo sea de beneficio. Que lo importante es que la información se siga difundiendo y no se quede solamente aquí. Recuerden que a través del chat para los que están en Zoom pueden colocar sus preguntas y para los que están en Facebook pueden escribir en los comentarios cualquier pregunta y las mismas se van a estar atendiendo al final del taller. Así que sin más preámbulos, le dejo entonces con María del Pilar Pagar Medi en el taller de hoy. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí conectados. Tenemos casa llena en el día de hoy. Así que estamos bien contentas, Cristina y yo, de estar aquí con ustedes. Como ella bien le mencionó, yo soy maestra, llevo más de 20 años en el sistema público de Puerto Rico. Soy consejera y terapeuta educativa, pero sobre todo soy madre de tres hijos. Una de 20, otra de 15 y otra de 7. Yo creo que ese es el papel más importante que como mujer tengo. Y quiero compartir con ustedes unas experiencias que a mí me han funcionado como mamá, que me han funcionado como maestra cuando trabajo las emociones con los niños. Actualmente estoy como guía Montessori en la Escuela José Roble Otero en Entobaja. Así que desde allí, desde mi experiencia, es que les vengo a hablar a ustedes. Y les agradezco que hayan sacado este tiempito para compartir con nosotros. El objetivo de nuestro taller es conocer las emociones, las más frecuentes de nuestros niños y nuestras niñas. Como adultos sabemos que hay muchas emociones, pero vamos a conocer las más frecuentes. Y cómo podemos trabajar con cada una de ellas. ¿Verdad? Técnicas o maneras de cómo trabajar con ellas. Estaremos tratando la definición de las emociones, los tipos de emociones, la importancia de la comunicación entre los adultos y los menores, las técnicas para trabajar estas emociones, unas recomendaciones generales que les voy a estar ofreciendo de cuentos, de películas y de libros para los adultos. Y las dudas y las preguntas las vamos a estar trabajando al final del taller. Algo bien importante antes de empezar de lleno es que tengan un lápiz y una libreta, porque me encantaría, en la medida que fuera posible, que cogieran notas sobre las técnicas que voy a dar más adelante. Pues, como todos sabemos, ¿verdad? Como padre, las emociones es algo que nosotros sentimos y lo tenemos presente en nuestra vida todo el tiempo, pero en una definición, entre las definiciones que leí en el manual de las emociones, esta definición recoge todo lo que le quería traer en la tarde de hoy. Dice, el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un ser humano cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto o lugar. Las emociones, todo lo que experimentamos nosotros, ¿verdad? En palabras claras, todo lo que nosotros experimentamos desde nuestro organismo, nuestro ser, ante un estímulo. Ese estímulo me lo puede ocasionar un lugar en específico, un objeto, ¿verdad? O también un animal, o me lo puede ocasionar una persona. Cuando hablamos de emociones y de sentimientos, debemos tener claro que la emoción es lo que yo siento al momento, es el impulso, es el movimiento que yo siento al momento. Y el sentimiento es lo que perdura. Albert Ellis, ¿verdad? Que es un teórico, nos decía que el sentimiento es la interpretación que yo le doy. Esa es la interpretación que yo le doy a esa emoción. Pero también se dice que siempre nosotros los seres humanos estamos teniendo emociones en nuestro cuerpo, seamos conscientes o inconscientes. O sea, sea de forma consciente de que yo lo entiendo, o sea, de forma inconsciente de que yo no me esté dando cuenta. Los niños, en general, tienen unas emociones básicas, que son las más que yo puede ver o sentir. Pero aparte de esas emociones básicas, también tenemos el amor, la alegría, la sorpresa, el asco. Pero las emociones básicas, que son las que le vamos a hacer hoy, ¿verdad? Las que hoy vamos a tratar de empoderarnos de esa información para poder trabajarla con ellos, son las siguientes. Déjame ponerla en pantalla para que la puedan ver. La alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Y ahí yo busqué unos emojis, ¿verdad? Que describía cada una de esas emociones, ¿verdad? Para definirla bien chévere. Vamos a comenzar con la más que nos gusta a todos, que es la alegría. ¿Quién no ha estado alegre? ¿A quién no le gusta estar alegre? ¿Verdad? Y a nuestros niños también les gusta estar alegre. Y cuando estamos alegres, podemos compartir y transmitir lo que sentimos con otra persona con mucha facilidad. Se dice que cuando estamos alegres, sale a flor de piel el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos transmitir. Y nuestros niños son las personas más sensibles para poder transmitir esta alegría. Porque lo transmiten a través de la curiosidad y de la ternura. Y yo quiero que hagamos hincapié en estas dos palabras. Curiosidad, disculpen, el cuadro se me acaba de caer. Curiosidad y ternura. ¿Por qué? Porque los niños preescolares, los niños preescolares, los niños preescolares son los nenes que ellos, a través de la curiosidad, van descubriendo. Y se van, se van, se van, se van ellos sintiendo contentos con todos los descubrimientos que hacen a través de la naturaleza, a través de los objetos o de los manipulativos que maestra tiene en el salón, o a través de algún juego que mamá compró papá. Y así encontramos la alegría en nuestros niños. La tristeza. Le voy a leer la definición. Dice, sirve para aceptar la pérdida de una persona, situación o experiencia. Nos sirve para darnos un tiempo, un espacio hacia adentro para reflexionar. Nuestros niños pasan por el periodo de estar triste. Y estar triste es una emoción que le tenemos que validar a nuestros niños. Validárselo a los niños es decirle, no es decirle, no tienes que estar triste por eso, eso es una tontería. Vamos a validarle su sentimiento. ¿Por qué? Porque para ellos eso es importante. En ese momento eso es importante en su vida. Nosotros como adultos recordamos, los que tuvimos la experiencia de perder nuestro objeto en el huracán María, recordamos ese evento como un evento triste. Un evento que nos marcó. Pero así como nos marcó a nosotros como adultos, también a los niños nos marcó. ¿Por qué? Por lo menos en mi casa se perdió todo. Y era un momento de desolación. Pero entonces ahí yo como adulta, como encargada de ese hogar, tenía que empoderarme de mis sentimientos, trabajar con mis sentimientos y decir, bueno, estoy triste, pero tengo que actuar. Así que vamos a empezar a limpiar la casa, vamos a empezar a organizar y vamos a empezar a darle importancia a lo que tiene importancia. Y enseñarles a nuestros niños por el ejemplo. Como dice Bandura, nosotros enseñamos con el ejemplo. Los niños aprenden por lo que escuchan, pero los niños aprenden y imitan lo que ven. Y lo que ven en mí es lo que ellos van a hacer. Y yo cuando tengo un momento triste, lo que vean, como yo actúo así de una manera similar, regularmente ellos van a actuar. ¿Qué sucede con la tristeza? Si la tristeza perdura más de un tiempo razonable, tú conoces tu cuerpo. Si la tristeza perdura en un niño o en un adulto más de un tiempo razonable, entonces ahí nos tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Y ocuparnos es asistir a un doctor, es buscar ayuda espiritual, es buscar ayuda de un profesional que pueda trabajar con esta situación. Aparte de la alegría y de la tristeza, les dije que vamos a hablar sobre las emociones básicas de nuestros niños, tenemos el enfado. El enfado nos pone unos límites y nos ayuda a decir hasta aquí llego yo, ¿verdad? Hasta este momento llego yo. Esto me es molestoso, esto me es difícil. Cuando un niño te dice, yo estoy molesto mamá, yo estoy molesto maestra, ¿por qué? Porque el otro niño no quiere jugar conmigo, no le digas, no le dan caso, juega con otro. Busca por qué ese niño quiere jugar con ese otro niño o este compañero. A lo mejor son afines, a lo mejor tienen una situación que deben de resolver juntos, a lo mejor tú puedes ser mediador. Pero el enfado, siempre que lo podamos trabajar adecuadamente, no es peligroso, o sea, no es malo. Lo que pasa es que tenemos que darle herramienta a nuestros niños para trabajarlo. No porque esté enfadado, yo lo voy a pegar al compañero. No porque esté enfadado, yo voy a romper. Cuando yo estoy enfadado, yo lo voy a verbalizar. Yo le voy a poner palabras a mi enojo y lo voy a trabajar. Y por último, lo menos importante, de las emociones básicas, vamos a definir de una forma así como lo estamos haciendo ahora, de una forma ligera, porque son emociones que todos hemos sentido, que no necesitan otra información adicional, el miedo. Todos nuestros niños han sentido miedo. Yo también he sentido miedo y muchos de los adultos hemos sentido mucho miedo. Los miedos hacia los animales se dicen que son miedos infundidos, ¿verdad? Son miedos que son hereditarios de los padres o aprendidos, ¿verdad? O aprendidos. En mi caso, yo le tengo miedo a los ratones, así que no le tengo que contar que mis tres hijos, los tres, le tienen mucho miedo a los ratones. Pero ese es un miedo que yo he ido aprendiendo de mamá. Sin embargo, no le tienen miedo a los lagartimos, porque yo realmente nunca he tenido problemas con los lagartimos. A lo mejor ustedes, en otras circunstancias, sí le tienen miedo. Y hay unos miedos que son reales, ¿verdad? El ratón es un animal que nos trae una enfermedad. Eso es real. Pero debemos tener claro que hay unos miedos que también son irreales, como el miedo al monstruo, a la oscuridad de nuestros niños. Cuando los niños nos presenten estos miedos, vamos a tratar de invitarles a ellos, a que ellos mismos experimenten que este miedo no es real. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, con lo de los monstruos, a mí me ha pasado con lo de la oscuridad. En mi casa, se apagan las luces, se ven bastante oscuros, o sea, está bastante oscuro. Mi hija del medio le da bastante miedo a la oscuridad. Yo le digo, vente, te voy a acompañar. Aquí no hay nada, estamos nosotros, nada te pasa, la oscuridad no es mala. Y empezamos a darle herramienta de cómo ellos van a trabajar en esos miedos. ¿Por qué? Porque los miedos deben ser adaptativos. Nosotros todos hemos tenido miedo, ¿verdad? Cuando empezó el terremoto, miedo de, ay, Dios mío, se va a caer la casa. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues en ese momento, por lo menos en mi casa, cogimos todo y salimos hacia afuera. Nos levantamos los cuatro y nos fuimos hacia afuera. ¿Qué pasó si yo no hice eso, verdad? Si yo como adulto me puse nerviosa y empecé a gritar, pues no pasa nada. También es importante enseñarle a nuestros hijos que nosotros en ocasiones no podemos trabajar con nuestras emociones. En estos momentos que ya uno está calmado, le explica que debemos de hacer un plan, un plan familiar donde podamos trabajar esas emociones en ese momento donde el miedo no me puede paralizar. Porque si el miedo me paraliza, pongo en riesgo mi vida y la de mis tres hijos. Y eso es ninguna, ¿verdad? Ningún este encargado o encargada lo quiere pagar lo suyo ni para nadie. Entonces, resumimos, tenemos cuatro emociones, tenemos cuatro emociones básicas que nuestros niños experimentan según el manual de emociones, la alegría, tenemos el miedo, el enfado y la tristeza. Ahora, vamos a trabajar, ¿cómo yo puedo manejar esas emociones? Ya lo comenzamos a decir, en el PowerPoint aparece un niño con un espejo. Vuelvo otra vez y les digo, ¿por qué? Porque los niños modelan, modelan lo que ven, lo que se les enseña. Si no, pídele a una niña pequeña o un niño que te cuente cómo le fue en la escuela y colócale dos o tres juguetes para que tú veas que ellos van a modelar la conducta de su maestra o de su maestro. Ellos te van a decir a través del juego qué es lo que ellos perciben. Yo siempre le digo a mis papás, siempre que ustedes vean algo que le dé como una señal de alerta, dígamelo, porque a lo mejor yo no los regañé de esa manera, pero esa es la forma en que ellos los perciben. Y es importante, y quiero que anoten esa palabra, la forma en que mis hijos perciben las cosas. Es bien importante tenerla presente siempre. Cómo ellos ven lo que está ocurriendo a su alrededor. Debemos nosotros como adultos modelar nuestras emociones sin reprimirlas, ¿verdad? Ni tampoco despacharnos, yo soy así, así me criaron. Tú fuiste así en ese momento, pero todos tenemos la capacidad de cambiar y de mejorar. Cuando nosotros vamos a hablarle a nuestros hijos de sentimiento, yo les invito, yo les invito primero uno a que le digamos frases amorosas a nuestros niños, primero. Les invito a que cuando lo dejen en la escuela, le digan nos vemos por la tarde, te amo, te quiero, te adoro, estoy aquí para ti, todo estará bien. Y les invito también a que les ayude a ellos a ponerle palabras a sus emociones. Mi hija mayor cuando empezó la universidad me decía ya, una niña graduada de high school me decía, es que yo me siento con un tucu-tucu. ¿Qué es eso de sentirse con un tucu-tucu? Eso es sentirse nerviosa, eso es sentirse preocupada. Que yo puedo decir, ay, eso no es nada, muchachas, si todo el mundo va para la universidad, si todo el mundo va allá a la universidad de Puerto Rico. No es solo eso, para ella es importante. Así que yo le voy a validar, yo le voy a validar ese sentimiento. Le voy a decir, bueno, tú te sientes así, ponle palabras y vamos a trabajar como te sientes, con respiraciones, con técnicas de relajación, ¿verdad? Pero no voy a despacharlo con que eso todo el mundo lo hace, ¿no? No a todo el mundo le pasa lo mismo. Vamos a ser empáticos con nuestros hijos. Vamos a ser solidarios con ellos. Pero para esto nosotros tenemos que estar calmados, ¿verdad? Para esto nosotros tenemos que estar bien. Y como nosotros estamos bien, cuidándonos, ¿verdad? Y autocuidándonos y valorando el trabajo que como adultos y como encargado hacemos. No permitimos y no debemos de permitir que ningún profesional de ayuda, ni con ninguna persona no valide tu trabajo. Porque ese es tu esfuerzo. Tú das lo máximo que puedas con las herramientas que tienes. Y eso es bien importante. Vamos a valorar nuestro trabajo. Y no nos echemos culpa de cosas pasadas. Si pasaron, pasaron. De hoy en adelante yo lo voy a hacer de otra forma. Vamos a empezar a amarnos a nosotros mismos para enseñarles a nuestros hijos que pueden amarse a ellos mismos y desarrollar la autoestima. Como bien les dije, en esa pantalla lo que se presenta es lo de no minimizar esas emociones. No minimizar las emociones y tratar de trabajar con nuestros niños a través del amor y no a través del castigo. Y usted va a decir, ay, Dios mío, esa consejera, claro, porque no es con ella, ¿verdad? Yo también lo he dicho cuando me dicen algunas cosas. Pero mire, trabajar con el amor, no con el castigo, significa que nosotros tenemos que darle herramienta a nuestros hijos, que nuestros hijos entiendan que las cosas las tienen que hacer bien por ellos. No porque mami va a estar aquí pendiente, no porque maestra está, sino que unos valores que tienen que estar presentes en ellos, como la honestidad, ¿verdad? Como la responsabilidad. Que aunque yo no te chequeé el bulto, es tu responsabilidad chequearlo. Y es tu responsabilidad y tú tienes que ser honesto contigo mismo. Y empezar, decía María Montessori, que para trabajar desde el amor y no trabajar desde el castigo, es importante trabajar con la mesa de la paz. ¿Y qué es eso de la mesa de la paz? Es un rinconcito que nosotros le vamos a construir a nuestros hijos con unos elementos básicos, puede ser con un palo de lluvia, puede ser con una velita, con un cuento, donde cuando ellos estén estéricos, ¿verdad? O estén enojados, estén molestos, ellos voluntariamente lleguen hasta allí y respiren, hagan meditación y trabajen sus emociones. En la página que yo dirijo en Facebook, ¿verdad? Que es la página de Educación Integral MP, van a encontrar información sobre la mesa de la paz y los elementos que se sugiere que tengan la mesa de la paz y cómo la pueden construir en su casa para que ustedes se den cuenta que es algo bien sencillo, no es de gastar dinero ni salir corriendo para las tiendas. Pero como les digo eso, les digo lo otro, ¿verdad? Nosotros como padres vamos a ser empáticos con nuestros hijos, siempre vamos a ser solidarios, no vamos a minimizar sus emociones, pero nosotros, nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad ponerle normas claras y reglas claras a nuestros hijos. Cuando ellos estén en crisis, no les vamos a decir lo malo que lo hicieron, lo malo educado que son, todas esas cosas no se las vamos a acordar. Ellos lo están viviendo, ellos lo están sintiendo y ellos saben que le está sucediendo. Pero luego cuando la calma llega, tenemos que trabajar con las normas. Nosotros, este ser amoroso no es sinónimo de ser permisivo, de ser permisivo. Ahora, que ya, ¿verdad? Que ya lo, como lo teórico pasó, yo les invito, les invito, les hago una invitación a cada uno de ustedes a que busquen un papel nuevamente, o que el que no lo ha buscado ahora sí, que lo necesitan, busquen un papel y un lápiz y vamos a copiar unas técnicas para manejar las emociones. Estas técnicas que vamos a trabajar son técnicas que yo he utilizado tanto en mis terapias individuales, en las terapias educativas, en mi salón de clase en grupo y con mis hijos individualmente y, ¿verdad? Y con el combo, como yo le digo, cuando estamos los cuatro reunidos. Pero antes de trabajar con nuestras emociones, nosotros como adultos sabemos que nuestro cerebro, ¿verdad? Es quien trabaja con esa emoción, así que vamos a darle cariñito, vamos a darle ese amorcito, ese cariñito especial a nuestro cerebro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo te invito a conocer seis pasos para yo trabajar y poner en orden esa parte tan importante de nuestro cuerpo. Seis formas para poner en orden nuestro cerebro. Cuando nosotros nos sentamos, no sé, estemos cansados, ¿verdad? Estemos cansados, yo te invito a que dibujemos flores, a que hagamos un alto en nuestra mente y pensemos cuando éramos niños qué flores nos gustaban, qué colores eran nuestras flores preferidas y empecemos a dibujar flores y que lo hagamos con nuestros hijos. Todos fuimos maestros y maestras en la pandemia y para nadie estuvo fácil ser maestro, ser psicólogo, doctor, ser cocinar, ser ama de casa con nuestros hijos, ¿verdad? Fue difícil, fue un momento bien fuerte. Y a lo mejor estuvimos sin herramientas, pero como nosotros no sabemos cómo va a empezar este nuevo año escolar, aún todavía los maestros, ¿verdad? Nos lo tenemos claro. Yo te invito a que tú apuntes esta forma de poner en orden el cerebro. Cuando ya tu hijo te diga, como el mío, ay, mami, estoy cansada, la maestra me da un tiempo de break, ponlo a pintar, coge un papel de maquinilla, y ponlo a pintar flores. Y pase de un viaje imaginario, o si pueden salir alrededor de su casa, y de un viaje, y piensen las flores, o miren las flores, si las pueden observar, y vamos a empezar a dibujar flores, flores para relajar nuestro cerebro. Cuando estamos enojados, ¿verdad? Histéricos, ¿verdad? Cuando ya nuestros hijos nos querían hacer malas tareas, eso no lo podemos aplicar a nosotros, los adultos. O cuando nuestros chicos ya no quieren escribir más, y están molestos, vamos a invitarles. Vamos, la palabra aquí clave es invitarles. Y usted va a decir, ah, sí, claro, es fácil decirlo. Yo le he empezado a hacer mío, esa palabra, esa palabra de invitarles. Y es más positivo de yo decirle, te invito, ¿verdad? A hacer líneas, te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Así que es más efectivo. Y los invito a que hagan líneas cuando estén enojados, vertical, horizontal, llenen los papeles que ustedes necesiten llenar. Yo llené tres, tú llenaste uno, tú hiciste dos líneas y te calmaste, se te rompió la punta, tuviste que ir a sacar este punto otra vez. Tú decides cómo trabajar tú en otro. Pero en esta técnica de poner el cerebro en orden, se dice que haciendo líneas es una de las alternativas para poder bajar ese enojo. Cuando estemos tristes, qué mejor que ver colores, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las crayonas? ¿A quién? ¿Qué adulto me puede decir a mí? A mí ya no me gusta colorear. Ojo, si tú como adulto no te gusta colorear, algo está pasando porque los colores es lo más hermoso, ¿verdad? Tanto es así que Dios nos regaló un arcoíris. Así que cuando estemos tristes, vamos a dibujar nuestro arcoíris. El mío puede ser vertical, horizontal, como sea, pero es el mío. Yo lo voy a validar y voy a validar el arcoíris de mi hijo o de mi hija como el arcoíris más hermoso del mundo. Y por último, no, no, me faltan, me faltan, me faltan. Por último, este es tan indignado. Indignado. Dice que cuando uno está indignado, uno rompe los papeles. Para los niños, rasgar, romper los papeles en picadillo es una técnica que lo ayuda en el motor fino, ¿verdad? Pero en este momento no estamos trabajando con lo del motor fino, sino es concentrar esa energía que uno tiene, ese malestar, esa indignación, esa preocupación en ese papel. El papel puede ser un papel ya que lo hayas usado, puede ser un papel amarillo. ¿Y por qué amarillo? Porque el amarillo nos enfoca, ¿verdad? Y nosotros vamos a enfocar nuestra energía, nuestro enojo y nuestra indignación en ese papel. Así que nosotros vamos a buscar papel amarillo, papel de construcción, papel blanco, y vamos a romper cuanto papel sea necesario. Vamos a hacer, no hay manera o no hay forma técnica para decir cómo van a romper ustedes los papeles. Pero sí les exhorto a que lo hagan pedacitos bien pequeños. Primero que eso te concentra. Tú lo puedes romper en pedazos grandes y al empezar a trabajar con pedazos más pequeños, te vas concentrando en tu trabajo. Luego de eso, tú puedes invitar a tu hijo a formar una palabra con esos pedacitos de papel, si te quieres poner creativo, o a rellenar un papel, un dibujo. Tú decides ahí cómo tú vas a usar la creatividad con tu hijo o con el niño con quien tienes a cargo. ¿Cuándo estamos aburridos? Pues bueno, aquí tenemos estos famosos dibujos que hace unos añitos para acá se han puesto más de moda. Hay muchos libros y hay muchos papeles en internet donde hay muchos diseños que tú le vas a dar color, ¿verdad? Y claro, ese dibujo que yo les presento tiene muchos colores, aunque tiene una sola forma que es más sencillo, vas a concentrar tu mente en ese dibujo y te va a ayudar a descansar tu mente y entonces a crear nuevas metas. Cuando uno está aburrido, ¿verdad? Nuestra mente está fatigada, nosotros estamos cansados, no tenemos, no nos sugen a la creativo. Cuando nosotros calmamos nuestra mente, ya estamos tranquilos, hicimos nuestro dibujo, nos surgen nuevas ideas. Así que esta es una invitación para los niños que les gustan escribir, escribir poemas o los que no les gusta escribir. Esta es una invitación a que sea un ejercicio que se realice con ellos para luego ellos poder trabajar, ¿verdad? Esa otra tarea que tanto a dificultad o tanto a grado le da. La técnica de la concentración. Aquí está un osito, ¿verdad? Que se dibujó con puntos. Cuando nosotros queremos buscar la concentración en nuestra mente, nosotros le decimos, a veces le decimos a nuestros niños, o yo también como maestra digo a mis estudiantes, enfócate en lo que estamos haciendo. Pero si no es de su interés, no se va a enfocar. Pues entonces vamos a regalarle un papel y vamos a invitarlos a que ellos nos hagan un dibujo a través de puntitos. Hay unos dibujos que se unen a través de números y de letras. Invítalo a que lo hagan. Y luego de eso, que se desarrolle esa concentración en el niño, podemos seguir trabajando o podemos seguir dialogando con él o podemos seguir en la terapia o en la plaza. Luego de poner nuestro cerebro en orden con esos seis consejitos, que espero que lo hayan anotado, si no, no se preocupen, en la página de Educación Integral MP, que en mi página yo voy a tener, yo lo voy a escribir esos mensajitos de cómo poner en orden nuestro cerebro, vamos a empezar a trabajar con las técnicas. La primera técnica, yo sé que todos la conocen, es la de la música. Un momento, por favor. La técnica de la música. Esa técnica se utiliza en muchas cosas. Empezamos con que cuando hacemos cumpleaños, ponemos música de fiesta y todo el mundo sabe que estamos de pari, ¿verdad? Pues nuestro cerebro reconoce la música como un elemento para calmarnos, para relajarnos. Pero yo no voy a poner el boom, boom, boom ese que ponen mis hijos, que tanto les gusta, o a bad bunny, ¿verdad? Que no tengo nada en contra de él, pero no voy a ponerle el bad bunny. ¿Qué voy a hacer? Cuando mis hijos están así, medio histéricos, o con mucho estrés, a mi hija del medio le causa estrés, en muchas ocasiones, el coger exámenes, pues yo le pongo una música instrumental. Ojo, papá, maestro. La música instrumental son positivas, pero tenemos que conocer si nuestro niño que estamos atendiendo ha tenido alguna situación de estrés con la lluvia, ese sonido de la lluvia le causa estrés, y vamos a colocarle una música instrumental que sea agradable a sus oídos. ¿Qué vamos a hacer con la música instrumental? Vamos a utilizar la música para relajarnos, para liberar el estrés, liberar el enojo, para autocontrolarnos, pero detrás de la música, detrás de la música pueden haber otros factores. Puede haber una vela encendida, que la vela simboliza la luz, podemos estar haciendo respiraciones, para hacer las respiraciones, les invitamos a los niños y a los adultos siempre a que se pongan derechitos, a que traten de dejar su mente en blanco, ¿verdad? Y vamos, antes de continuar, vamos a hacer todos una respiración. Así que les invito a que nos pongamos derechitos, pongan su música de fondo, o estén en un lugar tranquilito, y cierren sus ojos momentos, piense en un lugar que es de su agrado, puede ser, en mi caso, la playa. Ese segundo cambia mi estado anímico. Le envío otras ondas a mi cerebro, ¿verdad? Le envío otras ondas a mi cerebro de algo agradable, de una experiencia agradable, y eso va reconfortando mi ser, mi organismo. Este, se recomienda la música desde el embarazo, para las mujeres desde el embarazo, así que es importante siempre tener música instrumental, ahora YouTube la podemos bajar, hay música que que dicen que es para YouTube, para la concentración, música instrumental de concentración, de elementos naturales también. El juego desde la mímica de las emociones, me encanta, es de los favoritos míos, me encanta, recuerdo a mis hijas grandes, jugarlos conmigo y con mis sobrinos, me encanta. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo voy a hacer en ese juego es, yo como adulto voy a escribir varias emociones y todos lo vamos a sentar, me lo estoy imaginando en mi casa, en el sofá y uno de mis de mis hijas, Alondra o Paola, va a sacar una de la, de los papeles y ahí ella tiene que imitar con su rostro, ¿verdad? Con la mímica, qué sentimiento, qué emoción están haciendo, un momento, por favor, que la computadora se me quedó, ok, qué emoción están haciendo, el de la alegría, el de la tristeza, el del asco, ¿verdad? Y así yo voy también descubriendo, descubriendo en mi sobrino, descubriendo en mis hijas, cuáles, cuáles son sus características, ¿verdad? Cómo son sus reacciones faciales de cómo ellos presentan o cómo ellos ven estas emociones. Los juegos de roles lo usamos mucho en terapia, lo usan los compañeros trabajadores sociales, lo usan los psicólogos y los consejeros también lo usamos en terapia individual y grupal, donde yo te invito a ti mamá que la usen en tu casa y vas a descubrir cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ahí tú le vas a dar, tú le vas a presentar una situación a tu hija o tu hija te la puede presentar y ella va a hacer tu rol y tú vas a hacer el rol de hija y ella va a actuar como tú y tú vas a actuar como ella y ahí vas a descubrir cómo ellos te ven, cómo ellos te perciben cuando hay este problema, pero también ellos se van a dar cuenta cómo ellos actúan, en qué cosas ambas fallamos, en qué cosas son nuestras fortalezas también, porque no vamos a hablar siempre de fallas, también vamos a hablar de nuestras fortalezas que tantas tenemos y este es un juego de rol que yo lo recomiendo después de los ocho, después de los ocho años. El memory. Ahora que estamos en verano te invito papá, te invito títi, te invito tío a que busquemos tartulina a que dibujemos con nuestros hijos y hagamos juegos de memory. Es lo mismo, solamente que vamos a jugar buscando las emociones y vamos a variar las emociones. Podemos hacerlo con revistas, con láminas, podemos hacerlo, podemos ser más creativos y dibujarlo y vamos a ponerlos todos, los jueguitos de memory, ¿verdad? en el piso y vamos a invitar a nuestros niños a ver cuántas, 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 cuántos, este, pegan, ¿verdad? Cuántos parean, es lo que debo decir, no pegan, cuántas parean en el juego de memory. Y es una actividad que a ellos les encanta y más si lo construyen ellos mismos. Ay, si lo construyen un tío, una tití, una madrina o una abuelita, eso es fabuloso. Las siluetas, soy único. Eso lo trabajamos mucho las maestras de gestal, las trabajamos, ¿verdad? Para que nuestros niños vayan descubriendo las partes de su cuerpo. Cogemos un papel de estraza, lo tiramos en el piso, ahí su hijo se acuesta, su estudiante se acuesta, usted hace la silueta y vamos a ir dibujando, ¿verdad? Las partes del cuerpo. Pero en esta ocasión no vamos a dibujar las partes del cuerpo, no vamos a concentrar, estas son ideas. Ustedes son, yo sé, que bien creativos y yo sé que en el chat deben de haber y uno, yo hablando y ustedes pensando en muchas ideas que son fabulosas. Vamos a concentrarnos en la cara de esa silueta y vamos a pedir a nuestros niños con tiza, con tiza, que vayan dibujando cuando los niños están alegres, cuando el niño está triste y luego que ellos dibujen su silueta y subimos la emoción que ellos seleccionen o la que usted le diga que me gustaría que sea la que ellos seleccionen, ¿verdad? Para no serlo tan dirigido el juego, podemos rellenar el cuerpo con palabras que te causan esa emoción. Si tú me dices, vamos a dibujar la pilar en el suelo y yo escogí la alegría, ¿qué cosas me causan alegría? Rápido voy a decir ver a mis sobrinos, ver a mis hijos, compartir con mis amigas, correr, hacer scrapbooking, ¿verdad? Cosas que a mí, ver a mis papás, ver a mis estudiantes, sus abrazos, son cosas que a mí me llenan y vamos a rellenar esa silueta de esas cosas positivas y cuando nuestros hijos nos digan, ay, yo nunca estoy alegre, mamá, yo nunca estoy feliz, porque eso me lo han dicho los míos, vente, vamos a ver en la silueta cuando tú estabas feliz, cuando tú estabas feliz, ah, cuando vimos la película, o de, te invito a que hagamos algo parecido, o vamos a añadirle algo más a la silueta, así que eso es una, ahí le estoy dando una idea de muchas otras cosas que ustedes pueden hacer con la silueta, pueden dibujarse todo el mundo en silueta, bueno, los papás somos bien creativos y podemos hacer miles de cosas, las posturas de yoga, en YouTube tenemos muchas posturas de yoga, posturas que se relacionan del yoga con posturas animales, ellos, nuestros niños, aman los animales, así que yo les invito a que busquen en YouTube posturas de yoga, pero también los invito a que participen en el taller el 29 de junio con sus hijos, ¿por qué? porque yo voy a estar dando, voy a estar enseñando posturas de yoga, así que estaré con mi ropa de hacer ejercicio, todo el mundo con sus pantalones, y bien cómodos, en un ambiente relajado, vamos a hacer una postura de cómo yo voy a expresar mi enojo, les adelanto algo, se dice que cuando estamos enojados, hagamos como el león, pregúntale a tu hijo como se león, ¿verdad? Y a ellos les encanta, y a ustedes a lo mejor se asustaron, pero a mis estudiantes de preescola les encanta que maestra le haga la postura de yoga, y así vamos el 29 del mundo a tener varias posturas, así que te invito a que te conectes ese día con nosotros. Lectura de cuentos, importante tener cuentos, muchos papás de mis estudiantes a mí se maestran que no tengo cuentos, Pilar, nada, nosotros somos creativos, búscate una lámina y crea tu propio cuento, piensa un momento, ¿qué fueron los cuentos que te gustaron a ti que te leyeran cuando eras niño? Y vamos a adaptarlos, vamos a adaptarlos, nosotros tenemos que ser escritores, y a nuestros niños les encanta que les adaptemos los cuentos, les fascina que les adaptemos los cuentos, pero hay unos cuentos que ya son diseñados para trabajar con las emociones, el monstruo de las emociones, también está el enojo, hay una serie de cuentos, yo voy a presentarlo ahorita en el PowerPoint de una colección de cuentos que pueden buscar, también en Facebook hay una página que se llama Lemos por Siempre que trabajan cuentos comunitarios los sábados, creo que este próximo sábado es el último sábado que van a trabajar esos cuentos que es una manera fabulosa de ver algunos otros cuentos si no tenemos cuentos, y lo sé porque lo sigo y participo en los cuentos, me encantan, rueda de opciones, anota mamá, anota abuelita si tienes un niño, una niña que tiene más de ocho años, vas a coger una cartulina, un papel de construcción, insisto en que sean colores, ¿verdad? amarillo, puede ser blanco también, y vas a hacer en la parte de atrás, vas a dibujar cuando estoy enojado, cuando estoy enojado, y le vas a decir a tu hijo o a tu hija que divide el círculo por el otro lado, como así como aparece en pantalla, como si fuera una pizza, entonces, ellos ahí van a escribir lo que pueden hacer cuando están enojados, estoy segura que si yo le pregunto a mi hija mayor que le encanta tanto hacer deporte, me dice, mami, hacer ejercicio contigo, mi hija del medio diría, tocar piano, y el chiquito me diría, tal vez algo, leer cuento o jugar con Leo, alguna respuesta de mis hijos, sus hijos tienen respuestas maravillosas, vamos a conocerlas, y vamos a llenar con ellos las ruedas, pero deben ser desde su respuesta, claro, nosotros como, ¿verdad?, como encargados siempre tenemos dos o tres ideitas ahí, debajo de la manga, para cuando ellos se nos tranquen, nosotros le damos esa ayudita, como yo le digo a mis estudiantes, una ayuda celestial, ¿verdad?, pero que la mayoría de esas opciones sean de nuestros niños y que sean opciones reales, si a él no le gusta la música, no le pongas música, vamos a buscar otras cosas que a ellos le gusten, el semáforo, ay, yo amo mi semáforo, cuando daba a Kinder, tenía mi semáforo, que el asistente me construía y lo colocaba al frente de la pizarra, ¿para qué me ayuda ese semáforo?, ¿por qué?, porque yo le decía, antes de tú darle a tu compañero, tienes que hacer como el semáforo, ¿y cómo es eso, Missy?, pues, para, con la luz roja, piensa en las consecuencias y actúa, pero yo sé que a ellos no les gusta que nuestra casa sea como la escuela, porque a los míos les pasa, yo no les puedo decir a mis hijos de semáforo porque me dicen, mami, aquí en casa tú no eres maestra, pues, yo busqué, yo dije, algo tiene que haber similar, para la casa, el de la tortuga, se mete dentro del caparazón, piensa, se calma, saca las piernitas, ¿verdad?, sus extremidades cuando está lista y continúa, y a eso es que yo invito siempre a mis hijos y a mis estudiantes, a que todos los actos tienen una consecuencia, así que eso lo puedes hacer tuyo, tienes que ser como la tortuga, le puedes decir, o haz como el semáforo, para, piensa y actúa, y eso nos lo aplicamos nosotros, ¿verdad?, porque a veces nosotros somos explosivos, en ocasiones lo hemos hecho todos, todos lo hemos pasado por eso, y no pasa nada porque es de humano equivocarse, y también vamos a validar cuando nos equivocamos, y cuando estemos tristes también. hay una tabla aquí periódica que me encantó, que me compartió un compañero psicólogo, yo espero que a nadie le cause estrés una tabla periódica, esta no es una tabla periódica de esa de química, que tanto dolor de cabeza nos dio, algunos, incluyéndome, esta es la tabla periódica de las emociones, hay unas emociones básicas, como yo les mencioné, que están abajo de la tabla, y esa lo voy a usar como leyenda para buscar cuáles son las emociones que yo siento en la tabla y ver a qué emoción básica pertenece, por ejemplo, culpa, culpa está en azul, pertenece a la tristeza, cuando yo me siento culpable yo me siento triste, pero sin embargo cuando busco empatía pertenece a la emoción básica que es el amor, también esta tabla periódica va a estar compartida en mi página de educación integral MP, la puedes seguir para que la puedan tener. Los cuentos recomendados, esto era en la colección de cuentos, ese conejito me encanta, la colección de cuentos que yo le mencionaba, pero también voy a subir dos o tres cuentos, el de monstruo de las emociones ha tenido mucho boom, muchos de los psicólogos y en los consejeros, todo profesional de ayuda, ¿por qué? Porque así se le da personaje, se le da vida a las emociones. Estamos terminando, así que las películas que es recomendada, Inside Out, el que no la ha visto, les invito a que la vean en familia, es una película exquisita para los adultos también, este poco, nuestra amada película que salió en el 2015, Arrugas y el monstruo viene a verme, esas son unas películas que conseguí por internet que hablan sobre las emociones. Ya estoy finalizando, aquí tengo unos libros de bibliografía, El arte de emocionarte, abraza tus emociones, valida tus emociones, eso de valida tus emociones lo añado de nuevo, educar las emociones es educar para la vida, cómo quitar el enfado, el enfado, muchas gracias por escucharme, gracias por estar aquí, le envío antes de terminar, le envío un abrazo virtual, le agradezco que han estado aquí conectados, saben que me pueden buscar en Facebook por Educación Integral MP, en Instagram, educacionintegral.integral, mi email educacionintegral.mp arroba gmail.com voy a contestar dudas, preguntas en este momento, así que lo dejo con la moderadora. Excelente, muchas gracias María por el excelente taller, tenemos acá unas cuantas preguntitas tanto del Zoom como del Facebook, así que vamos a comenzar vamos a ir por acá, voy a comenzar con las de Facebook, alguien había preguntado cuál fue la emoción del arcoiris que se perdió en esa parte, ese de la tristeza, el de la tristeza, vamos a, déjame ponerlo otra vez, claro que sí, esa la voy a subir a la página, pero mira, el de la tristeza, lo tienen ahí en pantalla para la persona que pregunto, sé que unas cuantas le habían contestado por acá, pero quería confirmar con María que estuviera correcta, acá preguntan, esto es ya una pregunta técnica, si el live queda grabado, es correcto, lo van a tener a través de Facebook, live de Biblioteca Centro para Puerto Rico y en la página de Educación Integral MP, por acá, la otra pregunta, el website de la presentadora, como tal, se había estado compartiendo lo que es la página de Facebook, la tienen ahí en pantalla, la consiguen como Educación Integral MP, es bien importante para que les aparezca en la búsqueda, escriban el MP, porque si no les pueden salir otras páginas y que no vayan a dar el request a la página que no es, porque quizás haya alguna que no sea de Puerto Rico siquiera, así que lo tienen ahí en pantalla, tienen que asegurarse que tenga ese, el logo, que así es como lo distinguen Educación Integral MP, yo se los compartí también ahí en los, en lo que son los comentarios del chat y a través del Zoom. Mientras vamos acá atendiendo, buscando las preguntas que están en el Zoom, no me aparece ninguna otra del Facebook al momento, para los que están preguntando si se emite certificado, lamentablemente ya desde el 7 de mayo no se están emitiendo certificados, los talleres se hacen con el propósito más bien de educar y que puedan tener acceso a recursos libre de costo para toda la comunidad, no solamente pues para profesionales sino para todo el mundo. Acá habían hecho una pregunta sobre los procesos para las recomendaciones para los niños con autismo, la estoy buscando acá para hacer específicamente, aquí, sí, ya la tengo, para un niño con autismo ¿qué se recomienda? La misma persona escribe, la mayoría de mis estudiantes le encantan los bloques de conectar o legos. Sí, este, pues mira, para un niño con autismo una de las cosas que yo trabajo es con las botellas sensoriales. Este, la persona me puede escribir después en mi email, yo le puedo enviar, ¿cómo voy a hacer una botella sensorial? Si me da cinco minutos lo explico rapidito. Sí, adelante. Sí, sí, adelante. Ok, pues, este, pásame esa botellita, que estoy aquí con mi secretaria, que es mi hija. Pues bueno, mire, esta botellita de agua, nosotros la podemos llenar, la llenamos de agua, ¿verdad? Bastante, le ponemos un colorante y le puedes colocar adentro caracoles, este, puedes colocarle brillo, un animalito, y aceite de bebé, ¿verdad? animal, este, exacto, animalitos, ¿verdad? Por supuesto, de buste, este, y la vamos a sellar bien y la vas a pegar, a pegar, porque nuestros niños son curiosos y le vas a quitar, ¿verdad? la etiqueta y esto de, esta, esto que ellos van a estar observando, le va a ayudar a calmarse. Otra cosa que recomiendo para los niños con autismo es la, este, los masajes, ¿verdad? Los masajes con este, crema de, de lavanda, que son masajes que se, que se hacen en los brazos para que se vayan calmando. Me interesaría mucho que la persona que me está preguntando de autismo entre más tardecito a la página para que vea lo de la mesa de la paz, la información que se va a colocar porque es una información bien valiosa que sé que a los niños con autismo por experiencia bien cercana a mí, sé que a los niños con autismo este, le, le resulta. Excelente. Acá, la persona que pregunto es Shelly Rivera que, que para que esté, no sé si sigue conectada todavía, pero si está conectada puede escribirle directamente a, a María Pagan para que puedan más a fondo hablar sobre, sobre el tema. Tenemos una pregunta acá de Miriam, a través de eso, dice, mi niño se enoja o llora cuando pierde un juego siempre. ¿Qué estrategia me recomienda? ¿Y cuántos años tiene? Miriam Torres, si está todavía acá y puede detallarnos la edad del menor. Mientras le damos oportunidad. Bueno, eso es por la frustración porque hay que empezar a trabajar lo de la frustración con niños, ¿verdad? Por eso de verdad me ha encantado estudiar lo de la filosofía Montessori porque uno de los principios básicos de la filosofía es no darle importancia a las competencias. Nosotros como adultos ponemos nuestros nenes mucho a competir y no digo que es el caso porque ellos mismos compiten entre ellos mismos, ¿verdad? Es algo como que ya está en ello la competencia, pero ¿qué pasa? Que esa competencia en ocasiones pues empiezan ellos a llorar por las frustraciones. Yo lo que les recomiendo es que le aclaren cuál es el objetivo principal del juego y que él pueda ver en ese juego cómo él ha ido progresando, adelantando en el juego. A lo mejor no ha ganado, pero ha ido adelantándose, ¿verdad? Si es un juego electrónico que me imagino a lo mejor en el primero se mataba o se moría el juguete cuando entraba y luego en la segunda duró 30 segundos más, pues eso es un logro. Entonces la importancia de no ver el logro final que sea como si ganó o perdió. No, el logro de en particular es que duró más tiempo y empezar a trabajar las frustraciones. se juega para divertirse, se juega para compartir. Disculpa, nos dice Miriam que el menor tiene 6 años y son juegos de mesa mayormente. Ah, ok. Juega con hermanos mayores. Vamos a esperar si el niño juega con hermanos o a lo mejor con amigos o primos mayores, con mamá y papá. Sí, porque también hay otra cosa. Los chiquitos quieren demostrar su posición en la familia y ellos no quieren siempre perder. Ellos quieren demostrar cuál es mi posición en mi familia, entonces soy el más chiquito, pierdo también el juego, pues eso me molesta. Así que vamos a buscar un juego que no sea más bien ni de ganar ni de perder. Por eso les recomiendo el de memory donde todos pueden poner juntos la ficha. Yo encontré dos, pero mi hija encontró cuatro, pues todos vamos a ponerla en el mismo lado. ay, pero a Londres encontró cuatro. No, no, todos encontramos seis fichas, porque encontramos las dos tuyas y las cuatro de ellas son seis fichas. Como familia ganamos, mira, seis fichas encontramos. Vamos a darle técnica para trabajar eso. Muy bien, tenemos acá la próxima pregunta. están pidiendo si puede explicar la técnica de hielo, me lo han escrito acá mucho tanto por Facebook como por Zoom, porque indican que no se explicó. Sí, 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 sí. Pues bueno, como estamos hablando de la emoción, a lo mejor yo estaba bien emocionada, ¿verdad? Y quería que ustedes estuvieran bien activos y que estuvieran este final y la pasé. pues mire, ya hay que pasar ese trozo por mi casa. Esa técnica, qué pena que no la había compartido, esa técnica es de la más importante, porque te cuento, tú le vas a decir a tu niño que se ponga en forma fetal, ¿verdad? Si fuera en una postura de yoga, se dice que esa es la forma de descanso, pero tú le vas a decir a tu niño que se forma en una forma fetal, donde el nene va a empezar a relajar su cuerpo, ¿cómo lo va a relajar? Pues tú vas a ir dirigiéndolo, fíjate que este juego tú lo vas a dirigir, ¿cómo? Pues está molesto, así que eres tú la que se lo tiene que dirigir diciendo que vamos a relajar la cabeza, vas a empezar a mover tus ojos y vas invencionando cada una de las partes, ¿verdad? Como el hielo, el hielo se va derritiendo, ¿verdad? Y se va expandiendo el agua, aunque se forma agua, se va expandiendo, eso es lo que va a pasar con el cuerpo de tu hijo o del menor, él va a estar encolvado y se va expandiendo su cabeza, luego sus extremidades, terminamos con nuestros deditos de los pies, es para ir relajando, aparte de relajar nuestro cuerpo, para trabajar con el enojo, ¿verdad? Ahí estoy calmándome, autocalmándome, autocontrolando mis emociones para controlarlo y ir calmando todo mi cuerpo. Es buenísimo, para niños pequeños, excelente, para un niño que esté en crisis, que no sea una crisis que conlleve llevarlos donde un profesional de ayuda, sea una cosa momentánea, también la puedes trabajar en casa, mamá. Nosotros las mamás somos las tití maravillosas que podemos trabajar todas esas cosas hermosas en el hogar. Muchas gracias, María. Preguntan acá si puede compartir nuevamente la recomendación bibliográfica que había compartido. Claro que sí. En pantalla, queda una pregunta más a través de Facebook. Sí. Ahí tienen en pantalla ya la información bibliográfica, ella está pasando porque son más de dos por pantalla. Pregunta acá, Olga de Facebook, sobre el miedo, además de llevar al niño al espacio oscuro y hacerlo sentir seguro diciéndole que no pasa nada. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Mi hijo de ocho años tiene miedo hasta de día. Hasta de día. Ok, según un miedo generalizado por lo que veo, debo de buscar ayuda con profesional de ayuda para las terapias. A veces estos miedos generalizados surgen de todos estos sucesos, eventos que están ocurriendo en nuestro país. Empezamos con el terremoto, seguimos con lo del COVID, y puede ser que el niño tenga unos miedos generalizados, es importante que lo lleve a evaluar. Sí, porque ya no es típico que durante el día también tenga miedo. Pero es importante que mientras saquen la cita, empecemos a trabajar los pensamientos irracionales, con pensamientos racionales. No tienes que tener miedo, tú estás aquí, este lugar es seguro, yo estoy contigo, yo te estoy acompañando. Vamos a reforzar el pensamiento positivo, y quitarle los pensamientos irracionales, a lo mejor el mismo no lo puede identificar esos pensamientos irracionales, pero entonces tú solo vas a decir con pensamientos racionales, no tienes que tener miedo, estamos de día, mira el sol, viste que lindo está el sol, estamos todos bien, tú tienes salud, y si me enfermo mamá, porque si tienes miedo generalizado, y si me enfermo, nada pasa, fíjate cómo te lo estoy diciendo de calmada, nada pasa, lo consultamos con la doctora, nada pasa, y tratar de evitar las noticias, mucho tiempo de noticias, que se ponga mucho tiempo de noticias, está muy cargado, saturado. bien, estoy buscando información para confirmar, sé que se había mencionado del taller, que va a estar brindando el próximo lunes, el mismo confirmó es a las 10 de la mañana, según tengo acá en agenda, todavía no tenemos la promoción, está ya casi lista, vamos a estar publicando esta semana a través de Facebook, pero pueden ir ya agendándolo, es con María Pagán, ella regresa el próximo lunes, 29 de junio, a las 10 de la mañana, a través de Zoom también, recuerden que en Zoom son 100 espacios para los primeros que se conecten, y si no pueden entrar a través de Zoom, lo pueden ver sin límite alguno a través de Facebook Live, que en Educación Integral MP lo comparten y la fuente principal por donde se comienza el Live es a través de nuestra página de Facebook que nos consiguen como Biblioteca Centro para Puerto Rico, les invito a que pasen tanto por la página de Facebook y de Instagram de Educación Integral MP le den un like a la página para que puedan mantenerse en contacto con María y ver también las cosas los recursos que ella tiene para compartir tienen su información de email ahí en pantalla también si están desde el teléfono pueden tomar un screenshot para que no tengan que ponerse a anotar y de la página de biblioteca nos consiguen como Biblioteca Centro para Puerto Rico a través de Facebook que es desde donde transmitimos los likes también pueden pasar y darnos un like si le dan like a la página eso es de mejor beneficio para ustedes porque cuando la biblioteca comienza un like le llega una notificación automática de que estamos teniendo un video en vivo y así pues si quizás se les olvidó anotarlo en agenda y está en el Facebook les llega la notificación eso está muy bueno luego de nuestro taller de yoga en julio tendremos tendremos nuestro taller de cómo crear nuestro campamento en nuestra casa así que nos vamos a poner creativa así que en ese taller vayan pensando qué ideas podemos hacer para crear un súper taller un súper campamento para nuestros niños excelente esa información del próximo taller vamos a estar compartiéndola más adelante manténganse entonces sintonizados a nuestra página de Facebook y también a la de educación integral MP recuerden que la próxima semana pueden participar con sus niños en el en el taller así que los esperamos acá para que todos tanto mamá papá tío abuelo todo el que quiera participar con con los chicos y quizás los más grandecitos también de los hermanos o primos puedan participar en las posturas de yoga porque el yoga siempre beneficia si nos beneficia todo este me están preguntando por ahí de pdf si podía compartir la presentación si eso ya en cuanto a compartir la presentación como pues corresponde a en este caso a ti como recurso eso queda a discreción envíe entonces personas si por favor me pueden enviar un email a educación integral por ahí está apuntado el email para entonces hacerle llegar la información y información adicional también excelente aquí les pongo nuevamente el correo en pantalla lo tienen acá está abajo de la pantalla que se está compartiendo educación integral mp m como de maría p de pagar arroba gmail punto co y educación sin acento porque es un correo electrónico sí educación sin acento mp le pueden escribir a maría para que puedan solicitar entonces lo que es la la presentación recuerden que no se están emitiendo certificados ni cartas de evidencia vamos a darle uno un momentito para que puedan anotar la información esta información yo la voy a estar compartiendo también en nuestra página de facebook en el evento del taller del día de hoy para que lo tengan ahí y puedan accederlo en cualquier momento de igual manera las personas que se conectaron más tarde que no pudieron estar desde el principio del taller recuerden que este taller queda grabado en nuestra página de facebook lo buscan en la sección de videos y ahí tienen un playlist con todos los talleres que hemos estado llevando a cabo desde el mes de abril que comenzamos con los talleres virtuales ya han sido más de 30 talleres que se han ofrecido en diversas temáticas con profesionales excelentes cada uno experto en su tema para beneficio de distintas poblaciones hay talleres enfocados en niños en personas que han tenido covid adultos mayores para profesionales han habido cuentacuentos un poco de todo hasta talleres sobre los virus de la heredera que es de los mosquitos también el viernes pasado se llevó un taller bien chévere sobre los niveles de contagio ahora que se puede ir a la playa y demás así que los invitamos a que puedan pasar y ver los talleres que están ahí libres de costo abiertos y los pueden compartir y ver en cualquier momento ahora bien no sé si quiere añadir algo más María antes de ir a la oferta de talleres que nos queda pendiente para esta semana que uno de ellos está bien en la línea de los cuentos que estaban mencionando ahorita estoy súper agradecida por la acogida del taller agradeciendo a la biblioteca virtual Sila María Calderón y a todos en personal por esta oportunidad tan maravillosa que es la primera de muchas otras que tendremos así que nada continúen siguiendo la página vi que me escribieron un e-mail lo voy a estar viendo ya mis mitos para entonces enviar toda la información ¿verdad? necesaria y estoy a a su servicio a su disposición en lo que yo lo pueda ayudar pues aquí estamos también veo que ahí está Peluso y la Colmeja ¿verdad? y la Cometa sí ese es el taller que este miércoles sí este miércoles tenemos un cuentacuentos que lo va a llevar a cabo una colega y amiga Erika García el título del cuento es Peluso y la Cometa esto es un cuentacuentos para todas las familias así que los invitamos a que se sintonicen nos sintonicen el miércoles a las 2 de la tarde es miércoles no mentira eso es mañana martes no mañana es mañana mañana 23 de junio a las 2 de la tarde totalmente libre de costo vamos a estar por Zoom y Facebook Live el taller ya está publicado a través de nuestro Facebook también para esta semana tenemos un taller ya más dedicado a los empresarios pero sé que hay muchas personas empresarias que se conectan con nosotros este es para conocer las opciones de financiamiento que tiene el Latino Economic Development Center este es el jueves 25 de junio a las 2 de la tarde nosotros como fundación tenemos programas empresariales y siempre es parte de nuestra misión impulsar el empresarismo tanto en mujeres como en personas adultas mayores y jóvenes adultos así que es un tema bien importante que nuestra biblioteca también lo trabaja como parte de su colección física y por último el viernes tenemos el taller relaciones de pareja y familias durante la cuarentena porque quizás aunque no estemos tanto en la casa como antes a lo mejor todavía tenemos algunas relaciones que se afectaron dado a ese a ese tiempo de convivencia de demasiadas horas juntos así que un taller que sigue todavía un tema sigue siendo vigente este está a cargo de un psicólogo en adiestramiento de la Universidad Carlos Arviso Ismael Vélez de la Rosa también libre de costo este es a las 2 de la tarde todos los talleres de esta semana son a las 2 de la tarde así para que no tengan que levantarse tan temprano y puedan sintonizarnos recuerden para que el lunes para que el lunes el viernes un par de yoga eso es así los que están enviando los correos a través del chat para hacerle el trabajo un poco más fácil a María es preferible que le envíen el correo electrónico directamente a ella y puedan entonces solicitar la puedan solicitar la presentación le escriben directamente y así ella a través de un reply pues le puede enviar la presentación y cualquier otro documento que ella desee compartir con ustedes ya que una vez se finaliza el Zoom el chat se elimina el mismo no queda grabado así que les pedimos que todos puedan enviarle directamente el correo electrónico a ella yo se los voy a compartir nuevamente en pantalla para que puedan enviarle el email porque así facilita el proceso por favor de parte de la fundación si la María Calderón y de mi parte estoy más que agradecida sé que acá a través de los comentarios en Facebook y en Zoom la gente está bien contenta les encantó la manera en cómo transmitiste la información cómo explicaste la manera sencilla y puntual en la que se ofreció el taller y un tema de los niños que a veces no sabemos por dónde agarrarlo y ha sido muy bueno así que estamos bien contentos de que no solamente vayas a estar hoy con nosotros que vamos a tener otros tenemos otros talleres en agenda muchas gracias María nos vemos nos vemos hasta el lunes gracias a todos por conectarse le tengo acá la información en pantalla gracias chau 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 chau